Y miren ustedes, defensores de animales y un colectivo de abogados le están solicitando al alcalde de Cali no pedir el apoyo de la policía de carabineros para enfrentar las protestas sociales. El apoyo de la policía de carabineros que implica la presencia de caballos en medio de las protestas sociales ha generado una voz de rechazo por parte de animalistas y abogados que buscan que la primera autoridad de Cali impida que esto siga pasando. No se expongan los equinos en las marchas ni en las alteraciones de orden público. Se utilizan artefactos explosivos, bombas molotov, gases lacrimógenos, lo cual puede hacer que se altere el sistema nervioso del equino. Y es que en las pasadas manifestaciones en la ciudad un caballo resultó herido y en múltiples ocasiones resultan gravemente afectados. Los caballos por años han sido acuchillados, les han dañado los ojos, los han lastimado en sus patas, entonces ahora se intensifica con las protestas sociales. Cuando la policía cuenta con tanquetas blindadas, con escudos, con armas para defenderse, seguimos sin entender por qué se pone de escudo a un ser vivo. Esto respondió el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina. Comparto que no se debieran meter los equinos en multitudes donde hay artefactos explosivos por la salud de estos. Yo creo y estoy valorando la mejor manera de que la policía no incorpore a los equinos en estas prácticas de protección y movilizaciones ciudadanas. Siempre debe haber una respuesta que complemente. Si no vamos a tener el equino, ¿cómo vamos a tener la protección? En las últimas horas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó a la policía no hacer uso de caballos en el control de marchas en la ciudad para proteger su integridad.